¡Mira lo que me encontré! Consiste en 5 bolitas del mismo tamaño, bien alineadas y suspendidas por estos hilitos. Fíjate lo que pasa si dejo caer una, logra moverla del otro extremo, debido a que la energía se conserva. Esa es una de las leyes más conocidas de Newton, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a ver si se mueven 2. Es divertido e interesante mirar cómo continúan moviéndose. Vamos a elevar 3 para que choquen con 2, a ver qué pasa. A ver otra vez. ¿Qué te parece? Este es el péndulo de Newton. Retos, acertijos y trucos. Esta es una nueva sección que puede incluir retos, acertijos o trucos. El primero que se me ha ocurrido consiste en que dibujes una luna como esta y la trates de partir en 6, tan solo con 2 líneas rectas. Las líneas rectas son las que son derechitas, las que puedes hacer con una regla. Puedes intentarlo las veces que sean necesarios. Ojalá lo consigas aproximadamente en una semana, yo te estaré dando la respuesta si no lo logras. Pero confío en ti, también puedes pedir ayuda a tus papás. Suscríbete para que no te pierdas la solución. Te recomiendo que dibujes varias zonas chiquitas porque seguramente tendrás que intentarlo varias veces. ¡Mucha suerte! ¡Activa tu mente moviéndote! ¡Activa tu mente moviéndote! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Adiós! La recomendación Te recomiendo ir al Universum que está en Ciudad Universitaria. Hay una parte especial que es para bebés y niños pequeños. Puedes hacer burbujas muy grandes como estas. Mira, ¿te acuerdas? Estar dentro de una burbuja como yo. Y te pueden pintar caritas. Te vas a divertir mucho y en la parte de arriba hay muebles chiquitos y disfraces para ponerte. ¡Adiós! ¡Que te la pases bien! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!